Hoy nos convocamos desde la colectiva feminista y algunas organizaciones más, pero sobre todo de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, porque hoy es la sexta vez que se presenta el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso de la Nación. Así que en los lugares donde estamos organizadas, hacemos esta jornada de invisibilización, tratando de mostrar un poco qué significa este proyecto, a dónde es que apuntamos y por qué es tan necesaria que se apruebe esta ley. Bueno, nosotras estamos presentando un proyecto que es de interrupción voluntaria del embarazo. A lo que apuntamos con esto básicamente es a que deje de haber muertes que nos parece que son injustas, que nosotros las calificamos de femicidios de Estado, ahora que está tan en boga el tema de los femicidios. Bueno, hay que decir que también el Estado produce femicidios cada vez que una mujer muere por una causa evitable, como es una muerte por una interrupción del embarazo, que hoy hay métodos seguros para hacerlos, que podrían hacerse en los hospitales, que en muchos países del mundo se hace de esta manera. Y bueno, el tema de que el Estado tiene que tomar esta cuestión que es de salud pública, que son todas las muertes evitables que hoy se están produciendo, que en los países donde el aborto se despenalizó, como es el caso de Uruguay, por ejemplo, ha dejado de haber muertes maternas por aborto en el periodo que está despenalizado. Justamente lo que está demostrado es que en los países donde el aborto se despenaliza, ese número de abortos no aumenta, digamos. Los números se mantienen, nada más que eso se hacen en condiciones seguras, como las mujeres merecemos que se nos trate y que se nos respete nuestro derecho a la vida. Y bueno, vemos que la sociedad en esos debates también va avanzando y cada vez se genera más conciencia y el debate, bueno, ya es momento de que se dé, digamos, de que lo traten los diputados, de que lo traten las cámaras, ya es la sexta vez que presentamos el proyecto. La gente en realidad cada vez más se está acercando a nosotras, cada vez tenemos más apoyo, más que nada porque, como decía mi compa, es un tema de salud pública, es un derecho de las mujeres, es un derecho humano de las mujeres el poder decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras maternidades, para que las maternidades puedan ser elegidas y no forzadas, porque muchas veces dicen, bueno, si lo hizo que se joda. Y la verdad, ver la maternidad como un castigo no nos parece que sea algo bueno para la sociedad en general. Nuestro lema de campaña es integral, es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Entonces, en nuestra exigencia en la despenalización del aborto, también exigimos que se complemente con una educación sexual integral que se cumpla, no como la de ahora, tenemos la educación a partir del 2006, pero no se reglamenta, y con una cuestión de salud grande con respecto a lo que es anticoncepción y ese tipo de cosas. Porque si no, digo, es como un combo, digamos, no es que estamos hablando simplemente del aborto. Y hablar de legalizar la práctica del aborto no tiene que ver con si estamos a favor o en contra de la... No, de la práctica del aborto. Estamos hablando de una ley. ¿Por qué? Porque las que se mueren por aborto clandestino son las mujeres jóvenes y pobres. Y las que no se mueren, algunas lamentablemente son penalizadas.